Rueda de prensa de Marea Ciudadana en Oviedo, 20 de junio de 2013. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Estamos hoy aquí para celebrar un hecho histórico. Y digo bien histórico, porque estamos en el inicio de una nueva era democrática en este país. La democracia participativa. Ahora, con este proceso pretendemos que la voz del pueblo se eleve por primera vez a todo el país. ¿Y por qué? Por varias cuestiones. Porque podemos, porque estamos legitimados para hacerlo y porque debemos hacerlo. Porque nuestro pueblo, todos los españoles y en especial las clases más populares, más desfavorecidas o más débiles diríamos, están sufriendo. Y no podemos seguir quedándonos impasibles ante la atrocidad en la que nos estamos viendo envueltos. Porque estamos pagando los despropósitos de banqueros, de corruptos, haciéndonos pagar una deuda que no contrajimos. Porque queremos que nuestros derechos sociales y constitucionales se respeten. Y no queremos seguir estando impasibles del desmantelamiento constante de nuestros servicios públicos. Por primera vez, en este país, y repito, en Asturias, y con mucho orgullo lo podemos decir, la soberanía popular se ejercerá directamente. Los ciudadanos estamos ya hartos de delegar. De delegar y estamos hartos de no poder opinar en asuntos públicos que nos afectan directamente y que nos preocupan más que nadie porque los tenemos que sufrir. También estamos hartos de que otros piensen y decidan en contra de nuestra voluntad. Por todo ello, hemos decidido poner un freno a este gobierno. Esta vez no vamos a salir a la calle, como otras veces, a manifestarnos. Vamos a dar un paso más, vamos a dar un paso adelante, vamos a elevar la voz, pero de esta vez de una forma directa, legal y democrática. Vamos a contraatacar con su misma estrategia. La ciudadanía irá a los tribunales para hacerles cumplir el mandato de nuestra Carta Magna. La soberanía está en el pueblo y el pueblo tiene derecho a participar, según dice nuestra Carta Magna. Y así se lo haremos saber. No se puede gobernar a un pueblo sin el pueblo. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Estamos ya hartos de tanta pasividad, de dejar que otros hagan lo que les da la gana con nuestras vidas. Y dicho esto, es el fundamento por el cual se va a hacer este plebiscito ciudadano. ¿Qué es el plebiscito? Es una herramienta de democracia participativa donde los ciudadanos podremos votar mediante una lista de preguntas cerradas que se responden simplemente con un sí o un no sobre asuntos de interés general para todos nosotros. Asuntos que tienen que ver con la deuda que contrajimos y que nos hacen pagar sin que nosotros hayamos dicho nada al respecto, con los servicios públicos, con la privatización de los mismos, con este tipo de democracia participativa que queremos que a partir de ahora sea un hecho, y con la corrupción, por supuesto, que es el mal o el cáncer que tenemos encima en este momento. A esas cuatro preguntas contestaremos y esas cuatro preguntas se volcarán en unas mesas electorales y a través de una red de resultados que iremos conociendo día con día y al final del proceso se elevarán al gobierno. Este proceso está convocado por nosotros, por los ciudadanos, por nadie más. Y para los ciudadanos, se convoca en todas las provincias. Reflejará este proceso la voluntad del conjunto de ciudadanos de este país. Por ello tiene máxima importancia. Ha sido un proceso preparado, estudiado y reglamentado de forma escrupulosa. No estamos hablando de una recogida de firmas en la calle. Estamos hablando de un proceso lo más similar posible a un proceso electoral, reglado. Con toda la burocracia que eso conlleva. Pretendemos que pueda llegar a un tribunal, con lo cual ha sido muy cuidado el proceso. Se va a realizar del 23 al 30 en todo el país. Además, participarán también personas a las que se han llamado ellas mismas expatriadas. Son esas personas que por obligación se han tenido que ir a trabajar fuera. Porque no cabía el encontrar un trabajo en su propio país. Estas personas también van a montar mesas en París, en Londres y están trabajando en ello. ¿Por qué lo convocamos ahora? Por todo lo que dije anteriormente, que son motivos suficientes y porque estamos muy cansados de salir a decir a la calle lo que pensamos y que nuestros gobernantes miren para otro lado, que hagan oídos sordos, que obvien completamente las reivindicaciones que el pueblo está haciendo en la calle. Ahora toca, en este momento, creemos que toca dejar de delegar y empezar a participar. Pasar de la resignación, que es un mal que tenemos, que se ve que está en el ambiente de muchos ciudadanos en este país, pasar a la indignación y pasar a hacer. Les vamos a desenmascarar porque estamos aptos de la falta de transparencia, de que se criminalice la lucha, que se silencie, que se siembre el miedo en la población. Pero esta vez creo que van a ser descubiertos porque vamos a lograr que nuestra voluntad y nuestra voz llegue hasta ellos y no puedan seguir embaucándonos con mentiras. Vamos a someterles ahora nosotros a un control directo a ellos. El resultado podrá ser mayor o menor, pero por dignidad creo que lo estamos haciendo lo mejor que podemos y estamos teniendo la mejor repercusión y la mejor colaboración de la ciudadanía. Estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido concretamente en Asturias y ahora me voy a nuestra tierra porque tengo que decir que en el estado en completo hay, a día de hoy, que todavía no ha empezado el plebiscito, a día de hoy hay 2.200 voluntarios inscritos, pero solamente en Asturias ya somos 400, con lo cual con esas 400 personas montaremos 750 mesas, a día de hoy que todavía puede ser más, repito, montaremos 750 mesas en todo el territorio de Asturias, en los mayores núcleos de población y se montarán decenas de miles de mesas en todo el estado. Creo que Asturias ha demostrado con esta convocatoria masiva y apoyo masivo a este plebiscito que la rebeldía en Asturias todavía existe, que esta tierra sigue teniendo espíritu luchador y que lo vamos a demostrar. Esta convocatoria ya es un éxito, el resultado definitivamente será un éxito también, pero sea cual fuera, solo me queda por decir que este será el inicio de muchos plebiscitos más. Hemos empezado a rodar, hemos formado un grupo de personas, de ciudadanos, donde están representados de todo, desde algunos partidos, sindicatos, asociaciones culturales, de vecinos, personas a título individual, todos bajo el escudo Marea Ciudadana. Marea Ciudadana somos todos. Marea Ciudadana convoca y no será ni la primera ni la última vez que convoca. Todos vivimos el 23 de febrero la primera convocatoria que hubo en Asturias de Marea Ciudadana, que fue organizada también como ahora por los ciudadanos y fue masiva. Aquel día cientos de miles de personas salimos a la calle en Oviedo con un frío muy grande, una temperatura muy adversa y logramos hacer historia en ese sentido. Con este plebiscito vamos a volver a hacer historia, estamos seguros de ello y nada más tengo en la mesa a todas las personas que han estado trabajando activamente en el plebiscito, Victoria, compañera, Ángeles de Atac, los coordinadores de Avilés, Langreo y Oviedo y todos los coordinadores de más de las diferentes poblaciones de mayor población. Muchas gracias por venir y esperamos que nos sigáis durante toda la semana porque creo que va a merecer la pena.